Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Las dos sinagogas que pidan, por favor, más cinco clarías, y la mamá, pues, son los héroes, y fueron los días. Las dos sinagogas aparecen en la pantalla y en la sinagoga, las dos sinagogas. Las dos sinagogas aparecen en la pantalla. Este es un poco de arquitectura. Es una arquitectura muy fuerte, arquitectura hispana. Estos son los artes, hay una vida, la cerapeza, y la cerapeza. Esa es un buen pasaje. Gracias. 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 Y vienen langostas las calles, mira, y luego aparte con curva. Gracias. 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 La gente destina de época a caballos, caballeros, con armaduras, la paja por el suelo, o sea, la gente todo por elante medieval. La gente destina de época a caballeros, caballeros, con armaduras, la paja, la paja, la paja, la paja, la paja. La gente destina de época a caballeros, caballeros, con armaduras, la paja, la paja, la paja. La gente destina de época a caballeros, caballeros, con armaduras, la paja, la paja, la paja, la paja, la paja, la paja. La paja, la paja, la paja, la paja. La paja, la paja, la paja. La paja, la paja. ¡Gracias! 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 una genocía alta de tres hijos, todas las ceremonias, las ceremonias, pero nadie puede entrar excepto esos personajes. Lo primero que se encuentra, entrando por aquí, es la parte de atrás del coro. O sea, que el coro está en el gótico español entre la puerta principal y el altar mayor. En el resto del gótico europeo está detrás del altar mayor. Entonces, hay una característica importante en España, de colocación por dos razones del coro ahí. La primera, crear un espacio íntimo hoy para aquellos que quieran rezar, que no sean molestados por la entrada y salida de los espacios sociales. Y la otra razón, en la época medieval, la separación de clases sociales. La nobleza jamás se mezcla con el coro. La nobleza siempre hay en el crucero, delante del altar mayor, que es el espacio más pequeño, porque eran pocos. Y el resto del coro, la plebe, aquí atrás. De ahí la expresión de voy a oír misa, porque nadie veía nada. Hoy tenemos los micrófonos, tenemos las pantallas para seguir el oficio religioso, pero en aquella época solo se oía. Ahora, la acústica, genial. Desde allí hasta acá, todas estas bóvedas transmiten el sonido de una forma espectacular. Y no necesitaban ni de un micrófono, prácticamente. Se oía todo. Les voy a enseñar el descuido, la pieza primordial de tesoro. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.